No me dan tiempo ni a pensar, pero mi papaprimo no va a rescatarme Ahora tú vas a rogarme y te vas a arrodillar Ahora lo siento, está al bordo del barco, soy Pablo Escobar, me consideran narco Es que JC es soldado a la bestia del hardcore, no es que no te den tiempo a pensar, tu mente es siempre en blanco La verdadera bestia está en el público, es el verdadero jabato Que representa el hardcore, sabes que yo cabalgo como un caballo La verdad que fácilmente te la clavo, de palabras se nota, no tiene tablas, es esclavo, no lo alabo A ningún dios yo alabo, es el hijo, ves la jala, violina, tú el establo Primo, no sé lo que tú me cuentas, primo, sabes que ahora estás contra las cuerdas Estás escuchando ya las risas, pero a ti te están acechando las putas llenas Gracias a las llenas y dams de la cuna, yo soy el lopo, el hijo para la luna No hay quien me contrarreste, es la slam y se nota que este rap es la peste Es la peste y vivo en mi locura, pero a mí ningún médico me cura Se ha prendido una iglesia y ahora están llorando los curas Están llorando los curas, quieres que te imita, pero el hardcore bueno joder sabes que nunca se limita Este no imita, simplemente decapita, son los curas, le llenan de agua bendita Pero a qué me cuenta este romano, si ahora estás robando cables Has perdido la cabeza, eres un faquir y ahora te comes mi sable Ha sido buena, lo admito, pero invito, invito, cuando cojo el micro me salgo in vitro No puedes cuando pillo la bestia y compito, claro que robo cables, provoco tus cortocircuitos Si, dice, está invicto, una triste de fecundación in vitro Pero sabes que yo sueno muy pro, porque te estoy dando patadas de mi coco croc Has sido buena, pero te has quedado corto, creo que he encontrado a un jodido oco de mordor Si yo lo absorbo, le estoy haciendo una porno, se nota que de mentalidad es muy corto Si, no te he entendido nada, menuda pistas me gastas Yo soy un puto majara, se he convertido en yuelo, todo es puto sahara Ha sido buena, entonces tendré que narrarlo, es el hijo, viene para expresarlo El cabrón lleva violadores del verso, pero para eso primero hay que vivir para contarlo